Quiero Mira nena, tú no te cansas, vas a seguir. Mira nena, tú no te cansas, vas a seguir. Mira nena, tú no te cansas, vas a seguir. Mira nena, tú no te cansas, vas a seguir. Mira nena, tú no te cansas, vas a seguir. Mira nena, tú no te cansas, vas a seguir. Día tras día. Música Será que estoy perdiendo facultades? Será que sufro de debilidad? Lo cierto es que hasta ahora yo era un tipo frío y ahora ya no sé lo que pensar. Será que me has fundido los esquemas y estoy enamorado, puede ser. Lo cierto es que es tu cuerpo lo único que quiero, que soy un pobre gato y tú me has puesto el cascabel. Quiero morir en tu piel, quiero beberme tu vida. Quiero llenarte de amor, de arriba abajo, de abajo arriba. Quiero morir en tu piel, quiero morir en tu piel. Quiero poseerte por vida, quiero sentirte latir. De arriba a abajo, de abajo a arriba, hora tras hora, día tras día. Quiero morir en tus pies, quiero beberme en tu vida. Tú has provocado sensaciones en el hecho, que hoy mi cuerpo está embrujado de tus lindos movimientos. Quiero morir en tus pies, quiero beberme en tu vida. Y ahora, solo pienso en poseerte, ahora quiero compartir mi bien contigo. Quiero morir en tus pies, quiero beberme en tu vida. Quiero morir en tus pies, sí, sí, quiero beberme en tu vida. ¿Quién diría que soy un loco enamorado, un monarca de tu vientre que termino y sigo amando? Quiero morir en tus pies, sí, sí, quiero beberme en tu vida. Eres la magia que en mi cuerpo siento algo vibrar. Con tus encantos llenos de fuego, un hombre nuevo ha vuelto a amar. Quiero morir en tu piel, sí, sí, quiero beberme en tu vida. Quiero morir en tu piel, sí, 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 sí. Quiero beberme en tu vida. Quiero morir en tu piel. Gracias.